Lectura de la lección de Escuela Sabática para Adultos Ayuda espiritual en tu vida diaria Bienvenidas y bienvenidos Hola, hola, feliz día con Jesús Que la paz de nuestro Dios siempre pueda acompañarte Hoy miércoles 18 de octubre La lección de Escuela Sabática lleva como subtítulo La Iglesia Primitiva y las Zonas de Confort Lee Hechos 8, versículo 1 al 4 En la Iglesia Primitiva que provocó la dispersión de los creyentes Más allá de su zona de comodidad Hasta ese momento la Iglesia Primitiva se encontraba principalmente en Jerusalén O dentro del territorio judío y entre el pueblo judío Cuando comenzó la persecución de la que Saulo, un judío devoto y fariseo Participó activamente, la Iglesia de Jerusalén se dispersó por toda Judea y Samaria Jesús lo había predicho en Hechos 1, versículo 8 Serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria Esta afirmación se cumplió tal como lo señala Hechos 8, versículo 4 Los que se habían dispersado predicaban la palabra por dondequiera que iban Aun después de que la Iglesia comenzó a avanzar más allá de Jerusalén Todavía predicaban en las regiones de los judíos o en los distritos del pueblo judío de otras ciudades Hechos 11, versículo 19 indica que la Iglesia se dispersó hasta Fenicia, Líbano y Chipre Pero en esta etapa no predicaron el mensaje a nadie más que a los judíos Los discípulos de Jesús y la Iglesia Primitiva no intentaron llevar al Señor a los gentiles Sino solo a los judíos Todavía tenían una visión limitada sobre cuál debía ser la misión de la Iglesia Pedro, un discípulo de Jesús y una de las figuras principales de la Iglesia Primitiva Era reacio a llevar el mensaje del Evangelio a los gentiles Incluso después de que Pablo comenzó a hacerlo A Pedro se lo conoce como el apóstol a los circuncisos, es decir a los judíos Y Pablo era apóstol a los gentiles, Galatas 2, versículo 8 Al principio Pedro ni siquiera quería que lo vieran con los gentiles Sin embargo Dios sacó a Pedro de su zona de confort y transformó su corazón Estaba empezando a aprender lo que realmente implicaba la comisión evangélica Y lo que la muerte de Jesús pretendía lograr en todo el mundo Lee Hechos 10, versículo 9 al 15, el versículo 28 y 29 ¿Cuál era el mensaje que el Señor le estaba dando a Pedro? ¿Y cómo debemos nosotros en nuestra época aplicar este principio a la obra misionera? Que el Señor te bendiga y te guarde y que podamos pedir sabiduría a nuestro Señor Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries ¡Hasta la próxima!